Miren, estoy en una norcería y sigo encontrando plantas en especial y quiero que miren estos zingones por 10 dólares, miren, todos estos zingones están a 10 dólares, pero miren este que grandote y precioso, unos zingones allusion, además dicen zingones, este también miren lo tienen por 10 dólares, está bien bonito, miren este es otro tipo de zingones, como pueden ver, miren este es como rosita, oye, están bien bellos los zingones, miren que preciosos, está este y este de esta flor, y miren este verde también bonito, este no es tan especial, pero todos están en 10 dólares, miren que belleza, 10 dólares, está bonito, no sé si llevarme uno de esos, pero miren todas las plantitas que tienen aquí, ya tienen aquel que ya se está secando, vamos a verlo, 179, miren que bello, miren las plantitas que me voy a llevar, quiero que las miren, este ring on fire, este ring on fire, por 10 dólares, solo 10 dólares, miren que bonito, está un poco maltratado, pero no importa, les salen rojas nuevas, pero miren la variegación, por 10 dólares, está que me lo llevo, vamos a regresar por estas, estas miren también, esta que está aquí me gusta, porque es una plantita variegada, es que los carritos, está lloviendo muy fuerte y los carritos están mojados, miren esta es una plantita variegada, vamos a ver el nombre, vamos a ver el nombre, es una aralia balfour, pero miren que bonita por la variegación, me gusta, 5 dólares, y esta Philodendor Summit Glory, miren 12 dólares, y miren que grandote está, uy este es un regalo de navidad perfecto para mí, y miren me traje también estas dos suculentas, yo las dejé en el suelo aquí, porque no tengo carro, miren, pero me gustaron estas suculentas, no sé por qué tienen este color, como rojizo, están bonitos, bueno, me voy a llevar esas también, vamos a regresar a ver aquí, porque sí que encontré plantas, miren aquí está otro, Rhinom Fire por 10 dólares, este también está bonito, bueno, por 10 dólares, ya tiene su guía y todo, pero solo me voy a llevar uno, este creo, este creo que se quiere ver que también, yo no sé si es el son de Gloria o no, este está más caro, miren aquí tienen estas plantas, quiero enseñarles estas, la de tortuga, miren que bonita está esta de tortuga, preciosa, la mía la tengo bien grande, y miren esta planta que bella, esta es un cloropinium fire flash, miren la naranjara, que bonita se pone, que preciosa, está muy bonita esa planta, se cayó, miren, miren esta es otra tortuga, vamos a dejarla colgada para que no se ponga fea, vamos a seguir viendo para acá donde me he visto, miren estas que belleza de plantas, también bonitas, que piensan si me llevo un cingonio, miren 10 dólares, 10 dólares, todavía no estoy pensando, pero miren que bonito con sus hojotas grandes estos, estoy pensando, estoy pensando, porque ya me llevo estas, aunque va a salir muy bien la compra, porque es tan especial, miren esta gigantesca plantota, está bien bonita, miren sus hojas, miren estos que están aquí, que parece una selva, no, miren que belleza de feconia, oh wow, yo la tengo, pero no así de grande, 24 dólares, ay si, me la voy a llevar, miren, uy que hermosa, miren esta, uy que preciosa, yo la tengo en chiquita, pero me encantan cuando son grandes, que ya van a ser mamá, a esta le falta un poco de agua, pero no importa, vamos a ver cual me voy a llevar, uy está llena, esta también está llena, ni a cual irle, miren, uy está preciosa, miren que belleza, tan hermosa que está, wow, no sé, voy a llevarme, uy esta también está linda, miren, ay me quisiera llevar todas, es que miren esta, como se miran, miren, ya la miraron, esta, uy, está llena, ay no sé cual me voy a llevar, esta si no me gustó, ni aquella, está entre estas, estas dos, es que estas las tiene como que, le están saliendo las hojas para arriba, miren, esta está un poco mal, como que está maltratada, esta si no está maltratada nada, uy, qué preciosa, mírenla, uy, yo creo que esta me voy a llevar, esto a mí me gustó mucho, por las hojotas grandes, no sé, no sé, amigas, estoy decidiendo, miren qué belleza, yo creo que me voy a llevar esta, no sé, me encantó esta, esta la voy a poner aquí, miren todo lo que me voy a llevar, wow, qué belleza, estoy emocionada, ay miren, y yo dije, uy, no voy a encontrar nada aquí, como que, no hay nada, aquí miren lo que vine a encontrar, las begonias, mi planta favorita, miren estas calateas tan bellas, ay miren este pajarito aquí adentro, esta garza más bien, miren este filodendron, qué precioso, wow, yo tengo uno y cómo son, lo que es los filodendrons, es la planta más, amigable que pueda tener uno, no es como exigente, miren también, yo tengo uno de estos, y el mío, tiene hartas hojas blancas, miren la variegación de este, este es un eping, algo variegado, miren esta plantita, está bonita, esta está en 30, pero miren qué color tan bonito, el silver, aquí tienen más, miren esta es begonia, es la begonia maculata regular, vamos a ver para acá, miren esta qué belleza, muy linda, preciosa, miren qué bonitos estos, a mí me encantan, pero necesitan mucho humedad, bueno, como les decía, no es tan grande este lugar, no es, yo he ido como, de estas no sé, miren si son más grandotas, esta es pequeña, pero miren que tienen, bonitas plantas, miren esta qué linda, su variegación, y esa también está preciosa, me gustan porque siempre hay muchas clases, miren, alguien también se lleva eso, nomás la abandonó, ay yo no sé por qué las abandonan, miren, miren también está bien bonita, qué bonita, alguien abandonó esta aquí, las peace lilies, miren vamos a ver esta, estas qué bonitas, me gustan, pero también luego necesita mucho humedad, aquí había una chica americana, y nomás estaba agarrando las plantas, y dejándolas donde sea, miren, miren, dejó acá y allá tirado, yo no sé por qué hacen eso, pero bueno, miren, aquí tienen mucha variedad de cartas chiquitines, miren esta suculenta, qué color, esta qué color tan bello, todo precioso, me encantó, me encantó este, miren cómo tienen sus hijos, qué hermosos, qué hermosos, a mí saben que me encantó este, miren, qué precioso, miren estos, qué hermosos, vamos a seguir viendo aquí, miren estos hijos grandes, miren este ya, se le está cayendo toda su foto a este ficus, miren, les voy a decir el precio, estaba casi en cuatrocientos dólares y lo están vendiendo en setenta y cinco, pero miren qué maravilla porque ya es un hombre grande, necesita solamente amor, lo siento, no te puedo llevar a mi casa, eres un muchacho muy grandote, y los muchachos grandotes no acaben en mi casa, miren este qué bonito, el cactus espiral, cincuenta y cuatro, miren qué belleza, qué precioso, miren este variegado, uy qué lindo también, estos también que tienen aquí, miren, me encantan, lo malo es que no tengo lugar, miren el burrito tail, ya no lo había visto, qué precioso, vamos a pasar para acá, miren, esas joyas, miren lo que me encantan estas plantas a mí, miren, aquí guardan el agua, y también ahí atrapan los, los este, ¿cómo se dice? Ahí atrapan los insectos, miren qué bonita, por veinticuatro noventa y nueve, está muy buen el precio, miren, veinticuatro noventa y nueve, y ya con estas, están bien grandes, miren, ya están grandotas las, las cosas estas, para atrapar insectos, a veces por una cosita chiquita, te la venden bien cara, y este ya está, uy, tiene agua, ¿vieron? ay, yo dije, a ver qué tiene, y si tiene agua, miren, tienen estas también, qué bonitas, tienen esta que, miren, me gusta porque está bien gruesa y gorda, estas son las buenas, las gruesas y las gordas, muy buen precio, dieciséis noventa y nueve, miren, bonita, esta joya publicális, que también que se ve que es una mamá, porque, están treinta por las, las, los palitos, se ven muy gruesos, cuando ya son mamás, pues están muy gruesos, miren, estas las dan en veinticinco, qué bonita esta, que vamos a ver esta plantita, que también me llamó, mucho la atención, esta miren, miren, qué preciosa, Cristian Palons, Red Barón, uy, qué hermosa, es como, casi como una bromelia, miren, me encanta lo variegado a mí, miren, esa qué preciosa, miren esta, qué hermosa también, miren, aquí tienen el regular filo dentro, en doce dólares, miren estas plantitas, qué bonita, como cebollita, miren la red, car, car, carapé de algo así, uy, esa también me gusta, la otra vez me iba a comprar una, pero miren, qué bonita, me da miedo, como si es, me la agarre y se me lastime, miren, la planta, de, le dicen de rana, the shrimp of frogs, cadena de, cómo se llama, cadena de, de rana, miren, esta variegada, arquídea, qué preciosa, uy, y también tienen este, este no es el, el, este es el silver shrimp, el por 8.99, el filodendron silver shrimp, por 8.99, muy buen precio, miren, qué bonito, no es el Brasil, es el de la, el que tiene una raya, no más, miren, qué precioso, este también es muy, muy me encanta, yo lo tengo, pero miren, qué bonito, precioso, uy, precioso, son anda cayendo, miren, este sí es el Brasil, miren, ya vieron, qué diferencia, les voy a enseñar, lo que es el Brasil, a ver, vamos a, les voy a poner, miren, miren, lo que es el Brasil, es más amarillento, este es más blanco, con una raya, miren, los dos son preciosos, pero pueden ver la diferencia, me encantan los dos, miren, aquí tienen el filodendron, en Great Florida también, precioso, por 12.99, muy buen precio, miren, aquí tienen más, ya no voy a salir para afuera, porque miren, está lluviendo, qué dicen, vamos, dejé mi chamarra, con mis plantas, ay, qué rico se siente aquí, se huele, se huele rico, qué planta será esta, miren, uy, le cayó agua a mi teléfono, miren, qué planta será esta, esto nomás es una planta, como ornamental, para adornar tus macetas, uy, qué bonito, a ver si no viene alguien y se lleva, mis plantas, limpí la cámara, bien, limpí la cámara, por eso vieron eso, a ver si alguien no se llama mis plantas en especial, que están bien bonitas, miren, casi tienen aquí las plantas que son de frío, pero sí está lloviendo por acá afuera, un poquitito de frío nada más, fascinada, quién sabe esto, miren estos que me encanta este color así, miren este pastito variegado, esta planta, esta planta aguanta mucha temperatura fría, eh, por si no sabían, miren, esta es variegada, yo la tengo también la variegada, pero mucho que aguanta el frío, miren, esto es lo que quería que vieran, esta planta, miren, no tiene hojas, pero tiene flores, qué les parece, miren, ah, estas son sus hojas, miren así, sí que está un poquito fría aquí, no tanto, no tanto amarilla, miren, estas son las, las, la lentena rosa, miren la flor del frío, qué bonita, ahorita ellas van a empezar a salir, miren, así pintaron los árboles de navidad, miren, para la navidad, y la pintaron así, que vamos a volver a entrar, miren, la chica dejó todo abandonado, y vamos por nuestras plantas, vamos a ir a pagar, miren este filo adentro, qué belleza, miren, ya, bueno, esta sería mi compra, no sé cuánto voy a gastar, pero, todo lo que me llevo, creo que es un buen precio, miren, mi mamacita, begonia preciosa, bueno, que Dios me los bendiga, gracias, gracias por visitar este canal, las plantas de Moisés, Moisés Plans, ustedes saben que le puse Moisés Plans, por el nombre de mi bebé, que le encantan las plantas, pero yo soy su mamá, y la que le encantan las plantas también, bueno, Dios me los bendiga, felices fiestas, y cuídense mucho, por favor, compartan el video, y gracias, de verdad, muchas gracias por su apoyo, por su apoyo, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.